Hola, en este vídeo voy a explicar muy brevemente cómo realizar la actividad de modificación del diccionario con Apertium y compilarlo, etc. Ahora para el caso del catalán español, lo cual es un vídeo para el español inglés porque se hace igual, lo único que si nos fijamos un momentito y lo explico en este vídeo vamos a Apertium, tenemos descargados los pares de lengua catalán español, que si nos fijamos es con el código de tres letras que entonces esto implica que aquí en este directorio están los datos de transferencia pero que en el directorio spa con tres letras y cat con el código de tres letras tenemos los datos del catalán y del español pero en cambio fijaros en algunos pares de lenguas como el español en inglés que tiene códigos ISO de dos letras esto implica que los diccionarios tienen un nombre ligeramente diferente y que además todos los diccionarios están dentro de este directorio entonces vamos para el caso español-catalán recordad que podemos traducir una oración, ahora que no me equivoque por ejemplo, hoy hace frío por ejemplo, Apertium e Spagata ahí te la traduce entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer un... vamos a... si ponemos una palabra desconocida, por ejemplo la que vamos a hacer es x, 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 por ejemplo vamos a poner cinco, cinco x pues no te la sabe traducir y te pone como comillas entonces vamos a hacer que una nueva entrada de diccionario que sea en castellano x, 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 y cinco x y en catalán cinco y griegas como ejemplo y que además la flexión sea añadiendo una s en los dos idiomas entonces vamos a hablar así entonces vamos a empezar modificando lo que es el diccionario monolingüe del español vamos a Apertium Spa entonces, el dato de lo hago de memoria o sea, que si me equivoco me preocupo este es el diccionario vamos a editarlo haciendo gene que simplemente es un editor y poniendo Pertium Spadix, de acuerdo, lo tenemos aquí, fijaros una cosa, cuando pongo la instrucción sin el ampersand detrás, resulta que se me bloquea el terminal y no puedo hacer nada más, a veces conviene ponerle aquí un ampersand detrás, porque veremos que se me abre igual, pero además al terminar me queda libre para hacer otras operaciones, de acuerdo, entonces aquí lo que vamos a hacer es poner la palabra, pero le tenemos que dar también el modelo flexivo, el modelo flexivo está delante, vale, entonces vamos a coger una palabra que sea por ejemplo coche, voy a buscarlo, control F, coche, entonces nos está diciendo, que el modelo, no, pero esto es un coche, no me vale, coche aquí, entonces tenemos que, por ejemplo, coche, esta es la entrada, y que el paradigma es abismo, el paradigma abismo N, si lo buscamos simplemente, pero tenemos que ir al principio, está en el principio, si lo buscamos, vemos, aquí tenemos el paradigma abismo, es simplemente que en plural tiene una S y en singular no tiene nada, por lo tanto nos sirve este, vuelvo a buscar la entrada de coche, porque la manera más fácil de hacerlo, va a ser repetir, copiamos esta entrada, la ponemos aquí, vemos que el lema son, 1, 2, 3, 4, 5X, y 5X, y que tiene este paradigma, vale, entonces ahora lo que hacemos es guardarlo, podemos cerrar si queremos, pero lo que hay que hacer es compilar, haciendo un make, puede tardar un ratito, pero simplemente estamos compilando el diccionario, y ahora sudo make install, nos pide la contraseña de administrador, es que es m2boc, la misma que de entrada, y ahora se ha instalado, esto quiere decir que funciona el instala, hace todos los pasos, vamos a ir por el catalán, ApertiumCat, entonces aquí tendremos que el diccionario de catalán es ApertiumCatCatDix, este de aquí, pues vamos a editarlo, guany, ApertiumCatCatDix, podemos poner, por ejemplo, que quede libre el terminal, no tiene más, entonces la idea es la misma, me ha aparecido aquí, coche, me va bien, porque miramos que es abric, si miramos el paradigma, simplemente sin S, y probar con S, copiamos, y vamos a hacer una palabra que sea inventada, y, 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 5 y's, y que, 1, 2, 3, 4, 5 y's, vale, esto lo guardamos, vale, file, file, save, control, x, s, igualmente, compilamos, make, tarda un ratito, es la compilación, dependiendo de nuestra máquina, puede tardar un poquito más, un poquito menos, y, 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 y Va haciendo, es normal que tarde algunos minutos. Ya lo tenemos aquí, ya hacemos sudo make install, vale, y ya lo instala. Entonces ahora tenemos que ir a la transferencia, que recordemos que está en cdapertium spa cat, si miramos aquí lo que hay, a ver es que no me equivoque yo ahora, el diccionario de transferencia es espada, pues lo digo enseguida, no sé, esto de estos no es, spa cat, spa cat, auto building, perdón, estaba más arriba, es que no lo encontraba, es este de aquí, aperteum spa cat, spa cat pun dix, vale, hago geni aperteum spa cat, spa cat pun dix, y lo edito. Entonces aquí lo único que vamos a tener que decirle es que xxx es la traducción de iii, puedo copiarla de cocha a cocha, pero no es necesario, puede ser cualquiera otra, porque aquí no le damos información morfológica, le damos información de cómo se traducen los lemas. Entonces aquí hacemos que xxxxx se traduce por iii, 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 control xs, file, save, guardo, make, para compilar el diccionario, falta bien, nos tarda un poquito, se compila el diccionario con esta nueva entrada. Fijaros que en los diccionarios monolingües he dicho la palabra y el modelo flexivo, y en el de transferencia he dicho cómo se traducen las palabras. Entonces con esto conseguiremos que podamos traducir tanto oraciones en singular como en plural, porque es un sustantivo, entonces si ahora probaremos, si digo tengo un coche, pues te dirá ting un iii, bueno, si dice tengo un xxxxx, te dirá ting un xxxxx, lo veremos enseguida cuando acabe de instalar, ahora está compilando. Evidentemente este es un caso que es una palabra inventada para que se vea muy claramente, pero podemos intentar buscar palabras que no estén o igual queremos adaptarlo a un determinado dominio y hay palabras muy técnicas o cualquier cosa que pueda ser que no tengamos y no nos esté traduciendo bien, pues tenemos esta capacidad de modificar los diccionarios. Pensad que además se podría modificar manualmente o mediante un archivo que generase lo que son esos xml con toda la información, no sería un problema. A ver si acaba pronto para poder probar que realmente este procedimiento funciona bien. Ya lo tenemos aquí, entonces ahora sudo make install, lo instala. Ahora en principio, y no hace falta que estemos en este directorio ni en cualquiera, si repetimos esta instrucción, voy a hacer lo que he dicho, yo tengo un yii, antes no salía como xxx desconocida, ahora ya lo tiene, pero si digo, yo tengo 2xxxs, yo tengo 2xxxs. Entonces vemos que de esta manera podemos añadir nuevas entradas, compilarlas y ya las tenemos disponibles. Entonces si hacéis con el inglés, contad que los nombres de los diccionarios son un poquito diferentes, entonces lo voy a poner en el tablón, pero si no os sale os preparo un vídeo como este para que podáis ver como se hace. Pues espero que haya sido interesante este vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.